... Señores, estamos aquí en la gran fiesta que tiene Cambio Democrático, la gran fiesta democrática, ya todo el mundo está planeando arranque, oh, Cambio Democrático clasificó al mundial, no. La tía Mayín, una institución en la política panameña, se mantiene activa y con su buen grupo de gente. ¿Cómo está tía? Yo muy alegre porque me gusta esto de la política, de ver a los amigos, de ver que hacemos cosas juntos, que creemos en las cosas, que creemos en Cambio Democrático, que es el desarrollo del país, que el partido es grande y fuerte. De verdad. Para que quede la estadística, de cada cuatro mujeres hay un hombre. ¿Qué pasó, Cambio? ¿Cómo estás, Gana? Bien, la verdad es que nos sentimos muy orgullosos, muy felices, venimos con mucha alegría, con Dios por delante, tenemos mucha fe en este proceso y sobre todo tenemos, no solamente mujeres bonitas, yo creo que la belleza, más que la belleza física, es la belleza por dentro. Y la belleza de la mujer de Cambio Democrático, es la belleza que es una mujer luchadora, es una mujer que no se rinde y es una mujer que siempre está dispuesta a dar lo mejor por su país, por sus hijos y por su familia. Yo te voy como al rango del piano Vergara, para allá arriba, Ringalo Martinelli y ya. Es experiencia, es experiencia. Cada cana es una experiencia y hay un problema resuelto. No por resolver, resuelto. Todavía me están saliendo algunas, o sea que tengo muchos problemas que resolver. ¿Eso no es una marca de gorra, yeye, para los pelitos de patineta? No, esta vaina es para los muchachos de allá de Bob Dragon. ¿Qué? Ah, entonces es Abraham Martínez. Es correcto. Es inteligente, mandaste a Carraquilla para la alcaldía y tú vas para la alcaldía. Es un monstruo. No, Carraquilla siempre toma sus decisiones. Nos comentaban que en San Miguelito se ha dado caso de que hay gente que ha ido, estoy inscrita y no aparecen. ¿Cómo ha quedado eso allá? Por ejemplo, te pongo un ejemplo, Carlos Mendoza. Hay alrededor de 20, 25 personas que han ido, aparecen en el padrón, pero cuando van a la mesa a votación dicen cómo están. Así que es una situación que hay que ver cómo se subsana. ¿Cuánto calculan, tía, el porcentaje que va a llegar hoy a votar por los convencionales? Aspiramos a más de 30%, 35, 38%, ojalá fuera 40% en todo el país. Los de Cambio Democrático saben que este es un ejercicio que fortalece el partido y cuando los partidos son fuertes, la democracia es fuerte.